Hola, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos diarios con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a las noticias. La ceremonia inaugural de la Expo Rural 2014 se llevó a cabo el sábado 13 a las 11 horas y contó con la presencia del Intendente Aníbal Rapalini, funcionarios, concejales, autoridades de la Asociación Rural de Maipú, encabezados por su presidente, el señor Pedro Loria, el delegado de Carvap, señor Mariano Williams, el cura párroco, Ricardo Fraquia, bomberos voluntarios, policía, delegaciones de diversas instituciones locales y público en general. El Intendente Aníbal Rapalini hizo uso de la palabra donde destacó el esfuerzo de la Asociación Rural de Maipú para llevar a cabo el evento destacando la manera en que año a año la Expo Rural va creciendo gracias al esfuerzo conjunto de los diferentes actores. A continuación, escuchamos sus palabras. Muy buenos días a todos. Agradecer el esfuerzo tanto al presidente como a esta comisión y a cada uno de los expositores y también a la Rural, bueno, también a la Casa Martillera que lleva adelante el remate. Creo que, como se comentó anoche, que realmente también es una fiesta para la Rural y para esta Expo y que realmente, más allá de que ayer estábamos en una velada, estamos con la problemática del campo que saben todos, que ya saben el tema del agua y que es un problema que realmente la provincia no nos da soluciones. No quiero ser muy extenso con el tema del agua, pero no puedo dejar de decirlo y creo que hoy va a haber una reunión a las 5 de la tarde que creo que van a ir muchos productores de la zona para que realmente buscar soluciones o charlar en la Rural de la Valle. Bueno, agradecerles la presencia de toda la comunidad y que disfrutemos de estos dos días que nos quedan y que realmente año a año la Expo está demostrando que va creciendo y que realmente cuando hay una causa en conjunto como es esta, la Expo, que realmente año a año ha ido creciendo y bueno, agradecerle a cada uno de los que la hacen posible a esta Expo, tanto a cada uno de los que están y a la Rural que ha hecho posible que realmente Maipú haga una Expo que realmente como Intendente me da orgullo. Agradecer a todos y bueno, al padre también que va a venir a bendecir la Expo y bueno, un saludo a todos y que el tiempo nos ayude. Gracias, está bien. Gracias, está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Séptima Maratón Solidaria Maipú-Buenos Aires 10 kilómetros 21 de septiembre 11 horas Precios populares Categorías cada 5 años Copas del primero al quinto puesto Almuerzo para todos los corredores Séptima Maratón Solidaria Maipú Una carrera distinta A beneficio del Hogar de Ancianos y Hospital de Maipú Me creería si te dijera que un hombre común Que vive cerca de tu casa Hace las compras en el mismo supermercado al que vas vos Sale a correr Y entrena como cualquier persona Es de los pocos deportistas en el mundo Que ha recorrido miles de kilómetros en los 7 continentes Y si te dijera que los miles de pesos que él consigue en cada carrera Pueden ayudarte a vos O a tu vecino O a alguno de tus familiares Y si te dijera que nunca llegó entre los primeros lugares Paradójicamente En cada carrera donde él llega entre las últimas posiciones Miles de personas ganan A través de empresas que colaboran Él consigue por cada kilómetro recorrido Grandes donaciones para la sociedad Pone su cuerpo para ayudar Sabe Que alcanzar la meta Es un logro para él Y para muchos Es un ejemplo a seguir Es Sebastián Armenó Siguiendo con el acto de inauguración de la Expo Rural 2014 Bajo el lema Un encuentro entre el campo y la ciudad Se dirigió ante los presentes El señor Mariano Williams Delegado de CARBAD Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa Señor Intendente Señor Presidente de la Asociación de Aipú Señores productores Señoras y señores Señor cura de párrafo también Le agradezco El hecho de poder estar yo hoy aquí Para estar en la inauguración De esta cuarta exposición Quiero también informar Que la situación Con la provincia de Buenos Aires Y con el gobierno nacional Es extremadamente complicada Público conocimiento Eso se debe a la gran incapacidad Que hemos tenido con nuestros gobernantes ¿No es cierto? Y también les pido De aquí Más que No dejemos las sillas vacías Que participemos más Porque realmente Si dejamos las sillas vacías Pasa lo que nos está pasando en estos momentos Quiero hacer un homenaje A todos los productores Y al ruralismo en general Hombres y mujeres del campo Que no abandonan su puesto de trabajo A pesar De todas las inclemencias Caminos cortados Escuelas cerradas Porque las maestras no pueden llegar Así que a ellos Un homenaje Desde aquí Creo que es lo más justo Que podemos hacer Así que bueno Les pido por favor Que Sigan participando En donde sea En las sociedades rurales En los partidos políticos Para no No tener más décadas perdidas Y quiero también Hacer un homenaje A estos chicos De la Ateneo Que realmente Espero que el día de mañana Sean mejores dirigentes que nosotros Porque ya se están incluyendo Así que yo los felicito Y sigan adelante Muchas gracias Aplausos Aplausos Grande yo seré Sano creceré Porque me vacuné Feliz soñar Fuerte yo seré Porque me vacuné Este año Todos los niños De entre 1 y 4 años de edad Deben recibir una dosis extra De dos vacunas Contra el sarampión Y la rubiola Y contra la polio Desde el 1 de septiembre Hasta el 31 de octubre Acércate a cualquier centro de vacunación Hospital público Para que le apliquen a tu hijo Las dosis extra Es gratuita Y obligatoria Uno, dos, tres Y cuatro también Si nos vacunamos Todos muy sanos Vamos a crecer Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne Atiende 5.500 pacientes por mes Cuidemos a nuestros enfermos Respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico Lunes a viernes 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados De 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva De 11 a 11 y 30 Y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverne Secretaría de Salud Y Acción Social Municipio de Maipú Lleva a Maipú Donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias Las 24 horas En las redes sociales Y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas Todo el día, todos los días Finalizando con la ceremonia inaugural De la Expo Rural 2014 Tomó la palabra el presidente De la Sociedad Rural de Maipú El señor Pedro Loria Que agradeció la presencia Y el esfuerzo conjunto De todos aquellos Que de una u otra manera Trabajaron para hacer posible Esta cuarta edición De la exposición rural Bueno, muy buenos días A todos Ante todo Bienvenidos a nuestra casa Quiero saludar A las autoridades municipales Al señor intendente Aníbal Rappanini Al delegado de Carvat Mariano Williams Al señor cura parroco Ricardo Fracchia A los presidentes De asociaciones rurales Colegas Que nos están visitando Los chicos del Ateneo Futuros dirigentes gremiales Autoridades Bomberos Vecinos Socios de nuestra rural Y al público en general Quiero agradecer De manera especial A todos aquellos Que han colaborado Para la realización De este evento Productores Cabañeros Municipalidad Rotary Club Bomberos Policías Expositores Artistas Un cálido Reconocimiento También De debo A nuestro personal Las chicas Que han trabajado En forma desnodada Y al personal De nuestra feria Ellos están siempre Al pie de cañón Para lo que lo necesitemos Gracias Cuando en 1998 Llegué con mis hermanos A Maipú Para cumplir un sueño Tenía el propósito De aplicar mis esfuerzos Mis ganas de trabajar Y mi mejor empeño En llevar adelante La propuesta Que nos había convocado Nunca imaginé Que hoy A 16 años De aquel momento Bisagra En nuestras vidas Iba a tener El inmerecido honor De inaugurar La muestra Anual De nuestra Asociación Rural En este tiempo Inagotable Para el aprendizaje Fecundo En la adquisición De nuevos conocimientos Y colmado De actitudes Desinteresadas Y comprometidas Y comprometidas A la vez Tuve oportunidad De comprobar Las virtudes Del hombre de campo Su generosidad Su nobleza Y su inquebrantable espíritu De todas ellas Quiero hoy Rescatar Este último Este espíritu Que paso a paso Sin desmayos Con tesón Con constancia Y con genuino orgullo Fue el aliento Que permitió Poner la simiente De nuestra Argentina Y es el motor Al que hoy Debemos apelar Para su refundación Las decisiones Oficiales Para el sector Que siendo Generosos Podemos llamar Desacertadas Y sin duda Algunas son Consecuencias Del desconocimiento Y la ambición Desenfrenada Junto con El trato Negligente De los funcionarios Públicos Nacionales Y provinciales No han logrado Hacer mella En la decisión Del productor Agropecuario De seguir adelante De hacer Lo que sabe De aprender Lo nuevo De insistir Las veces Que sea necesario De apostar Al cambio Cuando es lo preciso De actuar Con firmeza Con humildad Y compromiso Cuando la situación Así lo requiere Como se señala En el comentario Editorial Estamos a pocas Leguas De un cambio Tenemos La capacidad Para hacerlo Tengamos También la decisión Caminemos Con el paso Firme Y la vista Al frente Con la seguridad Y el respaldo De años De historia Y grandeza En paz Por todo esto Como testimonio De que hemos recibido El mandato De los fundadores De nuestra asociación Y apelando Y apelando Una vez más A la indobligable Voluntad De los que hacen Patria En el surco O en la manga En nombre De quienes Tenemos el honor De formar Parte de la comisión Directiva Tengo el orgullo De inaugurar La cuarta Exposición De ganadería Industria Y comercio Como prueba De la fuerza Y el coraje Que mantienen En movimiento Una región Muchísimas gracias Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido De Maipú Los invitamos A seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web Municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio De Maipú Twitter Maipú Te quiero Youtube Municipio De Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo Encuentro